La jugada está apretada con un frío de pinga y la discoteca, hay que entrarle y calentar la jugada. Sí, sí. Pero vamos a calentar la discoteca ahora. Sí, sí, sí. A ver si entra alguna niña aquí que... ¡Oh! ¡No, caballero! ¡Wow! ¡Vamos, mamita! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, mamacita, no me quite mi bombón. Oye, mamacita, tú sí que estás cañón. Esos 40 me tienen como un avión. Tú sí que estás buena, tú sí que le das acción, acción. No te hagas malas duras, no me quite mi bombón. Tú lo mueves rico, tú sí que le das sazón. Súbelo, bájalo, sabrosón. Bájalo, súbelo, dale flow. Sé que te entretienes, vamos pa' la cama a ver si tú te vienes. Oye, mamacita, vente conmigo, mi amor. Oye, mamacita, que yo te voy a dar calor. Oye, mamacita, vente conmigo, mi amor. Vente conmigo, mi amor. Oye, mamacita, vente conmigo, mi amor. Oye, mamacita, que yo te voy a dar calor. Oye, mamacita, que conmigo no hay dolor. No hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Oye, mamacita, que me quita mi bombón. Cha, 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 pa' mí, pa' que tú lo bailes así, pa' que tú lo goces así. Cha, 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 pa' ti. Cha, 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 pa' mí. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. 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 Cha, 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 cha. Oye mamacita, no me tires mi botón Oye mamacita, tú sí que estás cañón Esos cuarenta me tienen como un avión Tú sí que estás buena, tú sí que le das acción, acción Tú sí que le das acción, acción ¡Bam, bam, 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 bam